Vea usted, imagínate 14 horas de oscuridad, la nueva estrategia energética. Imagínate un Ecuador, un país donde los apagones no son cortes de luz, son entrenamientos de supervivencia. Todo comenzó cuando los iluminados líderes Moreno, Lazo y Novoa decidieron que la mejor forma de gestionar el sistema eléctrico era no gestionarlo. Las termoeléctricas empezaron a sonar como viejas cafeteras, pero ¿mantenimiento? Claro que no. Para ellos eso sonaba muy correa y glas. Y aquí no se acepta ni un voltio revolucionario. ¡Miserables! ¡Suscríbete! 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 Y así pasamos el tiempo en la penumbra Esperando que el cambio encienda la lumbra Hasta que llegue el día en que podamos gritar Por fin se fue el apagón y vuelve la claridad Desgraciados, hijo de puta Ecuador, Ecuador En la oscuridad, a falta de luz nos toca esperar Con velas internas vamos a cenar Por el odio y el capricho nos toca aguantar Desgraciados, hijo de puta Ahora en Ecuador tenemos el innovador plan de apagones de 14 horas Una medida que, dicen ellos, nos acerca a vivir como en la época colonial Porque para qué electricidad cuando puedes tener velas, linternas y muchas cosas más Pero mucha, mucha paciencia Porque ya están solucionando en diciembre, ya tendremos luz posiblemente Mientras tanto, ellos siguen culpando a la falta de lluvias Aunque los vecinos de Colombia con el mismo clima andan con luz Y aseguran que el problema se solucionará Con más paciencia ¿Hasta cuándo paciencia? Perdonen esta parodia, pero había que hacerla Y había que hacerla con una canción como la que al final les vamos a entregar En conclusión, todo el mundo en Ecuador se va a dormir temprano a falta de luz Y de Netflix Mientras nuestros gobernantes aseguran que, como todo pasará No pasará nada Mientras tanto, el pueblo sigue encendiendo velas Esperando que alguien algún día les devuelva su energía Porque si algo está claro Es que el odio político de unos cuantos Han llevado al país al apagón más largo en todos los sentidos Y no es por molestarles Pero Novoa, Lazo y Moreno son los únicos culpables de eso ¡Siete años! Pasaron Y no les dieron mantenimiento a las hidroeléctricas Peor a las termoeléctricas No tenían que darle Porque ¡Ay! Por favor, pues Era el equipo correísta el que estaba generando voltios Y para ellos Que un correísta o que alguien de izquierda genere electricidad Menor apagarla ¿Quién está preso por estas irresponsabilidades de falta de mantenimiento? Voy a preguntarle y me dejan la respuesta No se olviden Suscríbase al canal Suscríbase a nuestro canal Y hágase miembro plata, miembro oro Importante para que tengas todas las cosas bonitas que hacemos aquí A primera mano Suscríbete ahora A Hechos Ecuador Para la gente que quiere Información de verdad Noticias al momento, todo lo que quieres Directo a tus ojos y pez sin rodeos Hechos Ecuador Suscríbete ya Continúa ¡Gracias! No se olviden de verdad En general